¡Suscríbete al canal! ¡Venga! Derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, los brazos van a ir hacia arriba, este es nuestro paso número uno, entonces uno, dos, tres, cuatro y círculo hacia arriba, también cuatro, repito, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, otra vez, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres. Voy a ir hacia el frente, derecha, izquierda, derecha, los brazos, círculo para llegar, regreso, hombros, llego, regreso, hombros, llego, regreso, hombros, y aquí. ¡Ah! ¡Pam! 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 ¡Otra vez! ¡Pam! 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 ¡Pam ¡Ajá! Muy bien, vamos a hacer frente, lado, atrás, lado, con mi torso y acompaño con la mano 1, 2, 3, 4, otra vez, 7, 1, 2, 3, al frente, mismo pie, mismo brazo ¡Ajá! Otra vez lo voy a repetir y de derecha ¡Ajá! Muy bien, vamos a hacer toda esta secuencia de Yankadi junta, ¿vale? ¡Al llamado! 1, 2, 3, 4, 1 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 Al frente. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Tres. Tres. Y aquí vamos a escuchar un llamado para hacer un corte que nos va a hacer pasar al ritmo macro. El llamado hace. Otra vez el corte. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Atrás, delante. Atrás, delante. Otra vez. Un, dos, un, dos. Delante, atrás, delante, atrás. Bien. Afuera, adentro. Afuera, adentro. Corte y primer paso. Directo, vale. Segundo paso. A y a y abro, 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 abro. Brazos, pecho hacia afuera. Una, dos, derecha. Un, dos, un, dos. Repito. Uno, dos, un, dos, un, dos. Y un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. En cuatro tiempos doy la vuelta. Cuatro tiempos en mi lugar. Vale. Otra vez. Ahora, voy a abrir hacia la derecha. Mismo pie, mismo brazo. El otro está en el pecho. Ah. Hombros. Hombros. Abro, abro. Arriba, arriba. Uno y uno. Con llamado. Un, dos, tres, cuatro. Eh. Pa, 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 hombros. O, pa, pa, arriba, arriba. Muy bien. Vamos a marcar la siguiente frase. Pa, 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 a, a. Pa, 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 pa. Derecha, izquierda. Pierna derecha y mano contraria. Contrario. Vamos. Vamos. Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, ¿vale? Un, dos, tres, un, dos, tres. Los brazos aquí y mis hombros sueltos. Ajá. Eso. Para, 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 para. Perfecto. Muy bien. El corte de salida va a ser. Para, 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 para. Mi pierna izquierda. Una, dos, tres, derecha, abro. Otra vez, solo el corte. Directo al corte. Ahora vamos a retomar desde el makuru. Pam, pam, pam. ¿Vale? Todo makuru. Venga. 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 Ajá. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos por ahí? Vamos a juntar yankari y makuru. Una vez suavecito. Una vez. Una vez suavecito. ¡Sorte para Macurú! 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 ¡Sorte para Macurú!